Pueden apreciar como una maqueta se podría decir, pero hecha de piedra. Probablemente los incas ya habían planeado antes de su construcción de Machu Picchu, construy Machu Picchu y hicieron antes de eso una maqueta. Y Machu Picchu es similar a esto. Esta es la montaña principal en el cerro que está Huayna Picchu y esta parte de aquí viene a ser el pueblo de Machu Picchu. Donde van a visitar ustedes, se nota un poco dañada con el tiempo, con los años y aparte cuando llegaron también los españoles lo han golpeado. ¿Hay seguridad de piedra? Ya, ya. Ese es el baño inca. Se podía ver claramente, no lo pudo, 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 no lo pudo. La calidad de piedra es diferente en cuanto a lo que hemos visto en las habitaciones de los que he hecho desde la gente nativa es diferente. ¿Un baño muy grande, apropiado como para él? Sí, sí. ¿Qué desierto es que el baño del incatodo era de oro? Como que, o sea, no, el... ¿De todos los adornos? Quizá en su palacio, padre, de eso yo les conozco, en el palacio, porque estos son, este es un lugar temporal, cuando había fiestas en Tambomachay, ¿no? Cuando habían pequeñas fiestas de un día, dos días, el inca venía aquí a descansar, a dormir aquí, solamente una noche, dos noches más, el inca no vivía aquí. Pero viviría en la ciudad de Tuzco, en el palacio, en el milagro. Ahora los grandes ejércitos, que nos llevan a mí, a los que se les paga su parte de mí, a los que se les paga su parte de mí, a los que se les paga su parte de mí,